Muy bien, hora 17 en punto en toda la República Argentina. Bienvenidos nuevamente a la pantalla de Canal 9 con este flash informativo de la hora 17 para toda la provincia de Santa Cruz. Rápidamente nos trasladamos a nuestra pantalla para actualizar los datos del tiempo en la ciudad de Río Gallegos, donde la actual temperatura es de 2 décimas de grado sobre 0 con una sensación térmica de 3 grados 8 décimas bajo 0. El cielo se encuentra mayormente nublado, la humedad del 84% y el viento del oeste a 13 kilómetros por hora. Muy bien, con la información nos quedamos acá en la ciudad de Río Gallegos. Este caso más conocido como la Casa del Horror, ocurrido precisamente en el año 2021 en plena pandemia acá en la República Argentina, donde el padre de estos tres menores junto a su madrastra maltrató de forma violenta precisamente a sus tres hijos. Mañana comienza el juicio, y esto decía el doctor Jorge Godoy, que es defensor de niñas, niños y adolescentes. Mañana comienza un juicio muy importante para nosotros respecto de dos personas mayores de edad que habrían para nosotros maltratado, torturado y reducido a la servidumbre, la esclavitud a tres niños. La figura penal en concreto es lesiones graves calificadas por ensayamiento y aleosía, amenazas y reducción a la servidumbre, porque lamentablemente no tenemos la figura del maltrato infantil para agravar este tipo de conductas. Y bueno, mañana iniciará el juicio a las nueve de la mañana, es horario público, por eso estamos conversando, esperamos que estén ustedes presentes, porque este tipo de juicios es muy importante también para que la gente entienda, aquellos que todavía golpean a sus hijos, que esto no se puede hacer. A grandes rasgos nos puede describir un poco la situación por la que pasaron estos niños. Bueno, se ha dicho mucho, pero sí, estos chicos fueron golpeados, fueron maltratados, en algún punto los obligaban a comer su materia fecal y su vómito, distintas cuestiones, le deformaron la oreja aún, o sea, cuestiones muy tristes. Y estos chicos debieron escapar a estas torturas a partir del temor de morir, porque se rompió una tablet en un juego entre ellos, una tablet que era de esta señora, esta madrastra, le digo yo, y ellos tomaron la valentía a partir del temor y se escaparon de este domicilio. De la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿cuál es el rol que ocupan en este juicio? Nosotros acompañamos a los niños desde la primera instancia, nosotros fuimos al domicilio en su momento, 2021, a retirar sus cosas, nosotros hablamos con ellos periódicamente, nosotros estuvimos con ellos la semana pasada en el centro de asistencia a la víctima que tiene el Poder Judicial, para acompañarlos, y además verificar, uno de ellos, el más grande, quiere declarar, dos de ellos quieren emitir su opinión como víctimas, que esto significa que van a poder declarar ante los jueces, pero no ser preguntados de qué es lo que pasó en concreto, porque ya está su declaración en Cámara GESEL. Pero nuestra función en concreto es acompañar a los chicos complementariamente, complementando su capacidad reducida por ser niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son los canales de comunicación a los que hay que denunciar este tipo de situaciones? Situaciones como estas suceden, no de este grado y de esta magnitud, por suerte, pero siempre tenemos situaciones donde hay niños que son maltratados. Nosotros lo que estamos pidiendo constantemente, y a partir de estas notas periodísticas, es la participación de la comunidad, el no silencio, el denunciar, en dar intervención a los organismos competentes, en este caso es el organismo de protección, de niñez, infancia, hay que darle intervención a ellos, ellos tienen un teléfono de guardia, comunicarlos, porque ellos son los que van a determinar si hay que dar intervención a la justicia penal, si hay que abordar la situación de determinada manera, ellos están en contacto con nosotros directo, y la verdad que ellos son un canal de recepción de este tipo de situaciones. Bueno, vamos a cambiar de tema. Días atrás, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado por funcionarios provinciales, también se encontraba el ex gobernador de la provincia Arturo Puricelli, viajaron a Buenos Aires para esta reunión que mantuvieron en la Casa Rosada, con autoridades de parques nacionales. El objetivo es la ampliación, precisamente, del ejido urbano de la localidad del Chaltén. Por este tema, habló Adrián Suárez, el presidente del Consejo Agrario Provincial, con el noticiero de Canal 9. Entre las distintas acciones que tuvimos hace 15 días, aproximadamente, en Capital Federal, acompañamos al señor gobernador para una reunión que tuvimos en Casa Rosada con la gente de Guillermo Franco, el jefe de gabinete, donde estamos solicitando la autorización de parques nacionales para la urbanización de una zona donde vamos a trabajar para ver si podemos ampliar el ejido urbano del Chaltén. Todos sabemos que hay una necesidad de terrenos habitacional muy grande en el Chaltén. Entonces, tenemos una propuesta de un privado, de una donación de hectáreas hacia el este de la localidad. Eso queda dentro de parques nacionales, entonces, se necesita la autorización de parques nacionales para urbanizar. Así que, en ese tema estuvimos. Nos acompañó el intendente del Chaltén, el señor Ticó, y también nos acompañó el ex gobernador de la provincia, el fundador del pueblo del Chaltén, Arturo Polichelli, y el ministro de Gobierno. Así que, bueno, creo que van avanzando muy rápido las negociaciones con parques. Estuvimos muy buena recepción por parte del Gobierno Nacional. Y, bueno, estamos esperando ahora la pelota, está un poquito en el lugar de ellos para ver qué resuelve. Si parques nos autoriza previo un informe de pacto ambiental y distintos temas, creemos que puede ser una solución para el tema de los terrenos en el Chaltén. Bueno, el Chaltén es un punto turístico muy importante de la provincia de Santa Cruz. Esto sería un gran avance en materia de turismo. Sí, sí, sí. La verdad que la idea del Gobierno Provincial es trabajar en esto, hacerlo ordenadamente, con un buen plan de edificación o urbanización. Se necesita una ley de ampliación de ejido urbano también. Pero, como bien vos decís, tenemos muchos visitantes. La verdad que el Chaltén, después de Calafate, debe ser la segunda localidad, sin ninguna duda, con la cantidad de turistas que van en verano. Y, bueno, está el Parque Nacional y después tenemos reservas provinciales que también son de gran atractivo, como la zona del lago del desierto y demás. Así que, bueno, la idea es trabajar en conjunto con Nación en eso y poder, en este tema puntual, el tema de la ampliación del ejido urbano es para el tema de los terrenos, que la verdad que está saturado. El Chaltén no puede crecer en el lugar que está para hacia ningún lado. Entonces creemos que puede ser la alternativa de acá, hacia muchos años para adelante, para darle una solución a los vecinos y a la gente que se quiera integrar en el Chaltén. Mencionaba al Intendente del Chaltén. ¿Cuál es la posición que toman, bueno, no solo las autoridades, sino también los vecinos de la localidad? Bueno, los vecinos, la verdad que yo he tenido reuniones con distintos vecinos, con parte de los concejales, y ellos quieren buscar una solución. Hay distintas alternativas, pero bueno, esta sería una de las soluciones más viables. Así que, bueno, la necesidad es muy grande de terrenos. Saben que hay terrenos usurpados, que hay gente viviendo en las mejores condiciones. Entonces creo que esta es una de las mejores alternativas, es más viable, así que estamos trabajando fuertemente en esta. Muy bien, antes del cierre, volvemos a nuestra pantalla y vamos a actualizar los datos del tiempo en la localidad de Caleta, Olivia, donde la actual temperatura es de 3 grados 8 décimas sobre cero, con una sensación térmica de 1 grado 4 décimas sobre cero, con el cielo parcialmente nublado, con lluvia en la hora anterior. ¿Qué se espera para mañana miércoles en Caleta? Una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 6 grados sobre cero. Bien, punto final para este flash informativo. Sigan disfrutando los Juegos Olímpicos acá en la pantalla de Canal 9 y nos reencontramos a la hora, bien digo, 17.50 acá por la pantalla de Canal 9.